White Horse, Yukon. Dentro de los territorios del norte de Canadá se encuentra un pequeño pueblo. Rodeado de inhóspitos, paisajes y un muy pero muy salvaje frío. Lugar que se presume perfecto para visualizar las auroras boreales. Pero eso amigo, es otra historia. Lo que White Horse nos ha enseñado es que solo los hombres fuertes sobrevivan. A los territorios del norte. Mientras tanto, los hombres fuertes. Música Amigos, este es un city tour de Yukon. Este es el barco que representaba a la ciudad porque Yukon adquiere su nombre debido a este río. Y este río está hecho, pues justamente, funcionaba como una carretera. E interesante de este pueblo es que formó parte fundamental de la fiebre del oro, que llegaron cerca de 100 mil norteamericanos a buscar el oro. Y bueno, solamente 4 mil lo lograron. Hay miles de historias porque la mayoría que venían pues no eran expertos en el absoluto en supervivencia. Entonces lo que sucedía es que venían casi que a un suicidio programado porque pues las condiciones para poder vivir ya se imaginarán de alguien que no es alpinista, que no es explorador, pues es básicamente imposible. A ver, explícanosle. En 1897 cuando se fundó la ciudad de Dozan. ¿Qué? Ah, te quedas del rogar, maldito. No, 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 no. No, que era. Hablamos cerca de esto que si es una ciudad o no es una ciudad y así. Estamos aquí en Whitehorse, capital del territorio de Yukon, que es un territorio, no es una provincia. Eso es importante porque... ¡Ay, qué la chinga! Amigos, esto correspondía a los rápidos de Whitehorse. Aquí mucha gente de la fiebre del oro perdió su vida bajando en sus respectivas canoas. Y bueno, una parte muy bonita es que esta presa que fue construida aquí, digamos, interrumpió el paso natural del salmón. Entonces, lo que hizo la ciudad, vamos, el ascenso de los salmones, creó esta, cómo definirlo, como este pasillo, como esta mini muralla, que sirve como un lugar de ascenso natural del salmón, donde inclusive lo van contabilizando y ayudan para su procreación. ¡Seguimos, reporte! Bien, amigos, vamos a iniciar una caminata por la nieve con estas botas maravillosas. Nuestro guía estrella, Javier, que está calentando muy bien, así que vamos en busca de la aventura. Hola, Neni. Entonces, amigos, este es un bosque boreal que corresponde justamente al círculo boreal del Ártico, de donde se denominan sus auroras. Y bueno, biológicamente no tiene mucha variedad, básicamente son los fresnos y algunos abedules, a diferencia de otros bosques que son mucho más nutridos, digamos, la variedad de la lengua se me está congelando un poco. Así que es muy imparante. No lo puede. Pepe, 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 pepe. Acabas de brinar el esno 20 de la lengua. ¡Van a subir al eso! ¿Cuáles son tus reflexiones, amigo? ¿Cuál es tu sentir ante la madre naturaleza? Qué bonito esto me deja sin palabras. Me recuerda muchísimo a los calendarios que le daban en la carnicería a mi abuelita. Con paisajes nevados del Canadá. No más que en vivo y a todo color. Aquí estamos los cinco elementos. Yo soy juego. Este es moco y el de atrás es birria. Qué tontería. Miren, amigos, esta conexión eléctrica es bien cómoda en esta zona. Se utiliza como una manera para poder calentar el carro para que el caliente, digamos, el aceite y el anticongelante para que los carros se puedan echar a andar más o menos hacia la temperatura de menos 25 grados centígrados. Ya es obligatorio hacerlo. Y esta es una vista de cómo se veía esta ciudad en aquellos días de la fiebre del oro. Es una imitación. Ya, por último, aquí hay un oso, un oso pardo que acaba de bajar a la ciudad. Hay que evitar tener conflictos con el oso pardo. Ni atacarlo porque puede ser muy severo. Y ya, por último, está aquí la iglesia que está cerrada en invierno. Así que si van a pecar, pues están perdidos. Y si mueren, pues caerán en el pecado porque no se pudieron confesar. Seguimos reportando con estos nenorrones.